Es realmente importante poder repetir y dejar a esta tercera jornada con la Semana TIC que se renueva, mejor dicho, la Semana Innovadora. Realmente con una gran cantidad de actividades que se van viendo incrementadas, porque si uno toma la primera semana innovadora, hace tres años atrás, con la que se está haciendo hoy, justamente tenemos una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la vinculación con el sistema educativo, con el sistema estatal y con el sistema productivo. Entonces hoy tenemos a la misma Mesa TIC, la cual formamos parte, involucrados esos tres actores, con el Estado involucrado a través, en este caso, de los municipios, pensando en el Gran Río Cuarto, eventualmente con buenas noticias, pensando en estos desafíos también de los desarrollos y tener centros de desarrollo tecnológico que favorezca, en este caso, el desarrollo fundamentalmente de las tecnologías de la información y la comunicación, en beneficio, obviamente, de nuestras comunidades. Con la participación del Hackathon, es decir, esta competencia, digamos así, de ideas tecnológicas aplicadas fundamentalmente a lo que tenga que ver con el medio ambiente. Y después, bueno, las competencias de robótica, que también han permitido la asistencia de una gran cantidad de delegaciones, de colegios, no solo del Gran Río Cuarto, sino también de algunas localidades vecinas, con los estudiantes de secundario participando en estas actividades robóticas. O sea, creo que de alguna manera es una actividad que viene involucrando cada vez más gente, ¿no? Desde, vuelvo a insistir, del sector productivo, desde las comunidades educativas, tanto desde la universidad como del sector secundario y primario. Y esta posibilidad de contar con las autoridades, tanto municipales como desde la provincia, en establecer vínculos y pensar en esto de generar propuestas que, en definitiva, se trasladen en políticas de Estado para trabajar el desarrollo o fomentar el desarrollo tecnológico.